Verde, 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 mayo, verde en la primavera Cuatro son los soldaditos que se marchan para la guerra Uno ríe y otro canta, y otro lleva mucha pena Pero el más pequeño de todos, el que más penita lleva Le pregunta al capitán, ¿por qué llevas tanta pena? Si es por madre o es por padre o es porque vas a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Ni es por una muchachita que me la he dejado en tierra Esa mano algo si yo, saca una foto de ella Y hasta el mismo capitán se había enamorado de ella Coge tu caballo blanco y vete con tu doncella Que por un soldado menos no perderemos la guerra Le pregunta al capitán, ¿por qué llevas tanta pena? Si es por madre o es por padre o es porque vas a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Ni es por una muchachita que me la he dejado en tierra Abre la puerta cielito, abre la puerta doncella Que por tu carita linda, que por tu carita linda Me ha librado de la guerra Ella sale a recibirlo, con lágrimas en la cara Se ha librado de la guerra, el hombre que más amaba Le pregunta al capitán, ¿por qué llevas tanta pena? Si es por madre o es por padre o es porque vas a la guerra Ni es por madre, ni es por padre, ni porque voy a la guerra Ni es por madre o es porque vas a la guerra Ni es por madre, ni es por padre o es porque vas a la guerra Es por una muchachita que la ha dejado en tierra Verde, verde, verde mayor, verde la primavera Cuatro solos soldaditos que se marchan para la guerra Verde, verde mayor, verde mayor, verde mayor, verde mayor